Pongámonos No, no Señoras y señores El programa Genplays Se va a cancelar Esto es una verdadera drama Una verdadera drama Ya mira, fíjate Cuantas veces lo he visto que ya hablas tan inclusivo Una verdadera drama Un verdadero drama Y todos no entendemos por qué Ha sido cancelado Genplays Teniendo en cuenta Que era el mejor programa del mundo Donde nos daban auténticas Maravillas Será por culpa de esta televisión fascista Que ha hecho cancelar Una maravilla Tan, tan increíble como es Genplays Tremendo, tremendo Uno no se llega a recuperar de esto Uno no se puede llegar a recuperar de esta barbaridad Como pueden haber cancelado el mejor programa de todos Donde nos daban auténticas maravillas Un auténtico drama Y todo por culpa del fascismo Creo que se merecía este homenaje Porque efectivamente, señoras y señores Radio Televisión Española no renueva Genplays Uno de sus programas más relevantes Es el canal Play Z en serio peligro El presidente de la corporación Ha ido asfixiando al canal Con sus últimas decisiones Y actualmente está frenando todos los nuevos proyectos Genplays El programa de debate para la generación Z Que aborda los asuntos que interesan a jóvenes y adolescentes Y que está presentado por Inés Hernán Tiene los días contados Los recortes que está llevando a cabo El presidente de Radio Televisión Española José Manuel Pérez Tornero Para poder pagar el costoso Mundial de Qatar También afectará a Playz El canal digital de contenido joven De Radio Televisión Española Y en concreto a este precio Ya me estoy imaginando A todos los progres diciendo Es que han cancelado un programa Donde había verdadero debate intelectual Para ver Erfurbo Para ver Erfurbo Ay, Dios mío Yo es que creo que solo lo veíamos nosotros Para destripar lo que decían Seguramente Sí, sí Yo te lo creo totalmente Yo sé que creo que solo lo veíamos nosotros Para destripar lo que decían Exactamente Por cierto, por cierto Me he olvidado de una cosa Lo estaréis viendo por aquí Señores, señores Pero activamos la meta de suscriptores Señores, señores Que no lo había puesto No lo había puesto ¿Vale? En fin, chico Podcast ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un saludo Los mismos que quieren celebrar Santa Jordina Ya, bueno, da igual En fin Según ha podido saber Blooper En primicia Al igual que está ocurriendo Con los departamentos de ficción Y entretenimiento La dirección de la corporación Está paralizando cualquier tipo de proyecto Que se le presenta por parte de Plays Sumiendo así al canal Una verdadera asfixia En un principio Se supone que esta próxima semana Se debería tomar una decisión al respecto Sin embargo El hecho De que se acabe de nombrar A un nuevo director general de contenidos José Pablo López Hace que la decisión Pueda retrasarse algunas semanas más Lo que lleva el programa A un estado de ahogo total ¡Oh, Dios del Sol! ¡Gracias! Un señor de logro ¡Use de él es! ¡Ah! Un señor de logroño ¡Nuestro sacrificio! ¡Qué lapsus! ¡Qué lapsus! ¡Gracias, Miguel! Muchísimas gracias Por regalarle Una suscripción A Rack6.0 ¡Mua! Te lo agradezco mucho, tío Miguel Por un momento he leído UTVH Bueno En fin, señores Pues nada Que han cancelado Handplays ¿Vale? Y todo por teóricamente El furbo El furbo ¿Vale? El fútbol Para que no Esto ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Señores ¿Qué es lo que pasa? Que realmente no es así Realmente no es así La verdadera razón Por la cual Están cancelando todo esto Es que no les ve nadie Literalmente nadie Radio Televisión Española Licita un estudio Para averiguar Por qué La ven Tan pocos Españoles La audiencia de la corporación Se encuentra en mínimos históricos Ha licitado un contrato Para averiguar La percepción De los españoles Sobre sus programas Pues mira Yo te ahorro Yo te ahorro Todo lo que viene siendo Ese Mega contrato Que seguramente Lo habrás pagado A una empresa Con dinero público Yo te ahorro La conclusión La primera de todas Precisamente eso Precisamente eso Que con dinero público Habréis pegado Un contrato de la parra A una empresa Para probablemente Saber O intentar averiguar Lo que todo el mundo Ya sabe Y es que Radio Televisión Española No la ve Ni Peter Por La razón Básica Y llana De que la habéis Estado comiendo El ojete A Pedro Sánchez Y a este Gobierno Con manipulaciones Escandalosas Con por ejemplo El tema del COVID El tema del PIB Dándole Por ejemplo Una Un programa A nada menos A nada más Y a nada menos Que a Jesús Cintora Alguien de Unidas Podemos Una lamentable Un lamentable Programa Que lo único que hacía Era atacar a la derecha Una y otra Y otra vez Unos telediarios Que obvian información Unos programas De mierda Que lo único Que os ha llegado A funcionar Es Masterchef Y yo creo que ya habéis Quemado demasiado La fórmula En fin Señores Yo creo que No hace falta No hace falta Hacer un estudio Para eso Si es que hasta Tenéis a los propios Periodistas Dentro de Radio Televisión Española Quejándose De precisamente La poca libertad De prensa Que hay dentro De ese programa Público Que pagamos Todos Los gráficos Los gráficos Los gráficos Arcadio Por supuesto El tema De la evolución Del PIB O los contagios Errores humanos Errores humanos Mis cojones O con Javier Ruiz Manipulando Cada 2x3 Como dice Alvivas Totalmente Es que es tremendo No es que ¿Por qué nos ven tantos? ¿Por qué nos verán tan pocos? Pues muy claro Y evidente Señores Está clarísimo En fin Pues hasta aquí Nuestro pequeño homenaje A Genplays Y a Radio Televisión Española Se les recordará Por siempre ¿Vale? Pobrecitos Va a ser Una pena para todos La verdad Bueno, ya está No, no voy a repetir el chiste Perdonad No voy a repetir el chiste No voy a repetir el chiste No voy a repetir el chiste No voy a repetir el chiste